En un hecho del que no se tenía registro, un lobo marino, de los que habitualmente hay en la parte posterior de las pescaderías de Ángel Mó, mordió a un hombre de 62 años conocido popularmente en el sector, el que fue atacado y mordido por un mamífero de estos. La lesión lo conllevó a que sufriera un ataque epiléptico, el que fue controlado. Las lesiones que el lobo marino le produjo conllevaron a un sangramiento activo, por lo que fue atendido por personal del SAMU y trasladado hasta el servicio de urgencias del Hospital Regional. Este accidente hace reflotar el llamado a la precaución que realizan los locatarios del mercado, quienes insisten en que los turistas deben tener un grado de cuidado con ellos y además no molestarlos, como ocurrió con esta persona que claramente no sabe de lo que son capaces estos ejemplares. Lo que pasa es que los lobos es algo atractivo para todas las personas, inclusive para uno mismo que está acá siempre, pero siempre uno tiene que tener una precaución, porque aparte que los lobos de repente son agresivos, no todas las veces, estos están bastante acostumbrados a ver en público, pero aún así uno tiene que tener precaución, porque el lobo puede morder a una persona y usted sabe que ellos son defloradores y imagínese si a un niño o a alguien, así como le pasó a este caballero, la gente a veces es demasiado confiada, inclusive los de acá porque ellos como creen que lo ven todos los días, pero el lobo no va a saber distinguir, si están con hambre no van a saber distinguir a personas, si es de acá o no es de acá, entonces siempre tienen que tener precaución y mirarlos desde lejos, porque tampoco nosotros podemos evitar que los lobos salgan del mar ahí, porque incluso se les hizo una reja de un metro y medio de alto y ya la saltan, saltan esa reja y van a buscar comida, se supone, entonces sí es bonito mirarlos, ver el paisaje con los lobos, pero tiene que tener precaución y eso va de cada persona, uno no le puede estar diciendo a las personas a veces, mire y sabe que no se acerque tanto, todas las personas tienen que saber que no se pueden acercar tanto a los lobos marinos. Hay niños, hay familias completas que se acercan de repente para sacar una foto. Claro, se sacan fotos con ellos, inclusive algunos lobos, si te se fijan, algunos se paran bien para ahí, para que posen, para que tomen la foto, pero también tienen que tener precaución, porque no olvidemos, como les digo, que ellos son animalitos, que son depanadores y pueden morder, así como mordieron a este caballero, ni Dios lo quiera, le pase a otra persona o a un niño, o a un niño, falta de, yo creo que en este caso es una falta de precaución de la misma persona. Y claramente al lobo marino no le importó que esta persona haya sido conocida, por eso se reitera el llamado a la prevención. Además, la representante de los locatarios de Ángel Morra iteró la necesidad de contar con algún letrero informativo o de advertencia que dé cuenta de los cuidados que hay que tener si un lobo marino está cerca o se trata de acercar a alguna persona. La recomendación es tener precaución, todos tenemos que tener precaución en las cosas, más cuando uno no conoce mucho, y en este caso son animales, como les vuelvo a decir, y hay que tener una precaución y un cuidado único. Esto no ocurre mucho y acá están con mucha influencia pública durante verano, esto en los últimos años nunca había ocurrido. Siempre tenemos esto de influencia pública, pero no, nunca había pasado que los lobos murieron a alguien. Sí, yo creo que falta algún, no sé, algún revito de comunicación que diga no acercarse tanto a los lobos, porque muchas veces los humanos somos por fiados, parece que les gusta el peligro. Entonces, creo que vamos a tener que ver eso de poner algún informativo por ahí para que la gente lo vea. La idea principal es no repetir acciones como la de esta persona que quedaron registrado en videos y en fechas anteriores, las que resultan ser bastante temerarias esto, porque pese a lo sedentario que se pueden ver los lobos marinos, son de respuestas rápidas y tienen un peso que bordea los 200 kilos.